Señores, el vídeo que vais a ver a continuación, a ver, antes de todo, no me despreciéis, ¿vale? Me estaba, yo que sé, hoy llevo un día pues desganado, ¿no? Quiero decir, estaba sobadísimo, ¿vale? Así que, por favor, pido respeto a mi persona. Que nada más, que dejéis un like y una suscripción, que gracias por todo el apoyo, que abajo en la edición tenéis un sorteo activo de un Season Pass del año 5, que Caramelo, por cierto, también está haciendo otro exactamente igual que el mío, también un año 5, así que si queréis participar por dos, tenéis mayor probabilidad que no sé hablar, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Pues nada, un like, una suscripción, nos vemos, chavales, os quiero, venga, disfrutad, venga, chao. ¡Bien! ¿Qué tal, gente? Madre mía, yo cada vez hago los saludos más surrealistas de mi vida. Bueno, que sí, que chavales, hoy estamos en el mapa del canal, pero, hostia, ¿por qué estoy como...? Uf, no sé, parece que acabo de correr una maratón y solamente he subido, para decirle una cosa a mi hermano, arriba. Bueno, lo que os iba a decir, señores, estamos con uno de los operadores más chitos, sin ninguna duda, de lo que hay ahora mismo en el Moishish. Literalmente que sí, estamos con Melushi, un operador que, como digo, ahora mismo es de lo mejor, por no decir el mejor operador que hay en Hero 6, ¿vale? El cual tiene una habilidad y un armamento que, sinceramente, cuidado, ¿no? Bueno, así que eso, hoy venimos a reventar con él, venimos en el mapa de canal a meter unos tiritos con Melushi. Y como digo, como digo, sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda, by far, de los mejores personajes del juego. Lo digo así, literalmente es así. No creo que tarden más de un mes en nerfear a este personaje, eso ya lo digo yo. Si me veis así más raro de lo normal o lo que sea, nada, es que me acabo... Nada, sinceramente, yo que sé, soy el mismo subnormal de siempre, vamos. Bueno, pues eso. Pues que vamos a ver qué tal, ¿no? Que lo he dicho, vamos a darle que... Vale. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Vale, tengo un pavo ahí. Ahí se muerdo. ¡Ay, no lo he matado! ¡No lo he matado, tío, eh! ¡Gente! No, ahora en serio. Literalmente que... Vale, tenemos uno en la escalera. Vamos a ver si viene, tú. Ya va. ¡Míralo! ¡Buena! ¡One injured! ¡On the stair! ¡Dock! ¡Go! ¡Ese muerto! ¿Cómo quería ir a romper el jabato, eh? ¿Cómo quería ir a romper el pavo? ¡No es tonto ni nada! ¡Dock y me, please! ¡No es tonto, vamos! ¡No es tonto, vamos! ¡No es tonto, vamos! Pues nada, pues vamos a esperarle por aquí, van a venir por aquí, yo creo. ¿Cómo lleváis la cuarentena, señores? ¿Todo bien? Sinceramente creo que el juego está bajo de volumen. Creo. No, o sea, a lo mejor estoy yo solo. ¡Esto! No, a ver, sinceramente. Eh... Me luce... ¿Vale? Aparte de que va a ser un personaje el cual, como digo, sin ninguna duda, en menos de un mes, dos meses como mucho, lo van a nerfear, ¿vale? Porque este personaje tiene tres Banshee, aparte de que tenga tres Banshee, tiene un C4, como habéis visto, y un armamento que centralmente, pues, es... Eh... By far, eh... Lo mejor del juego, ¿no? Me va a poner una gorla porque tengo un pelo de mierda. Y nada, de cero es solamente eso. Quería hacer el vídeo de más para... Joder, para que veáis el personaje, ¿no? Eh... Para que... Que veáis, normalmente, tanto su habilidad, como su armamento, como su utilidad. Y sinceramente, como veis, eh... En la hostia, ¿vale? En la hostia. Como habéis visto, el pavo lo que quería romper primero, en vez de dispararme, era romper el banco. En sí, romper la habilidad y luego matarme a mí. Lógicamente, yo soy Jesucristo y lo hemos matado a nosotros. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir, no? A ver, es mentira, señor. Es que luego viene... Aquí va la gente y luego se lo cree. Bueno, lo que os digo. A ver, ahora, en serio. El armamento me luce... Mmm... Literalmente creo que no hay mejor armamento en defensa. Eh... Creo que no hay mejor armamento que este en todo el juego, ¿vale? En el bando defensor. Sin ninguna duda. Eso es lo primero. ¿Vale? La habilidad. Pues, ¿qué tenemos que hablar? ¿Qué hay que comentar sobre la habilidad, no? Una habilidad que ralentiza, una habilidad que hace un sonido de la hostia y una habilidad que, sinceramente, es antibalas. Y... Y vamos, solamente a la poder romper. Si le pegas un cuchillazo, pues imagínate, ¿no? Pero... La verdad es que, como digo, este personaje que quita un C4 también y demás, este personaje lo van a nerfear, ¿no? Lo van a nerfear dentro de muy poco. Porque, como digo, es un operador el cual, pues eso, ¿no? Está roto, literalmente. Le tienen que hacer un arreglo rápido y tocarlo, ¿no? Más que nada por eso es simplemente estar balanceado, ¿vale? Y sí que es cierto que está un poquito más balanceado en ese sentido. Y sí que es cierto, pues, que mola más, ¿no? Pero que mola más en el sentido de que está balanceado, ¿sabes? Y no es como Melusi, que Melusi va con el carrito de la compra y va, pues, moviéndose, ¿no? Pero eso, sinceramente. Que es Jesucristo, este personaje, ¿no? Vale, lo tenemos a la izquierda de la puerta, creo que me ha aparecido, ¿verdad? Sí, sí, como me tiré una piña, estoy más que mordo, oí yo. Vale. Por aquí no hay nadie, ¿no? A ver que perfectamente... Vale. 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 Va y far además, ¿eh? Si entra es mío. Si entra es mío. Si entra, se la lleva. ¡Venga! Señora y señora, si entra ese pavo ya no nace. ¿Por qué soy tan bueno, tío? ¡I have the future, guys! Va, tenía uno derecho y otro izquierda. Buenísimo. Bueno, que sinceramente... Eh... Poco... Es que no hay... Hostia, qué gallo me ha salido. No hay mucho que comentar, la verdad. Sinceramente que este personaje es Jesucristo. Que lo van a enerfear dentro de poco. Y sinceramente que, chavales... Eh... Los recomiendo que lo compréis, más que nada. Porque... Es un operador que os va a encantar. ¿Vale? Tanto para quedaros en punto como para romear. Va a ser un operador que os va a molar muchísimo, ¿vale? Porque os puede permitir un montón de cosas, ¿vale? Os puede permitir un montón de cosas. Os puede... Vamos, el armamento os va a flipar. Armamento que muchos de vosotros ya lo habréis utilizado. Y estaréis acostumbrados a utilizar el arma de Ilesio. Bueno, es muy tocho, ¿no? La verdad es que... Es especial de las cosas como son. Es muy tope. El armamento... El armamento de Meluisi es muy tope, tío. Nice. De la Wison Hallway, I think. Ha muerto dos coederes que... Este viejo... 15 segundos. Lo tiene, ¿eh? El tiempo acaba en 10 segundos. Fijaño. Faltan 5 segundos. ¡Hostia! Los... Los Khat Khan nos han dado la ronda, ¿sabes? ¡Qué bueno! ¿Qué es? Aunque sinceramente no hay mucho que comentar. La verdad es que es un personaje de esta Opea. Es un personaje que... Que vamos... Que hace poquito le metieron un C4. Así que imaginaos cómo está. Si ya de por sí estaba roto por tener un C4. Sí, por tener... Tres Banshee, que es su habilidad. Imaginaos que es un C4. ¿Sabes? ¡Va, chavales! ¿Eh? Habéis visto un corte más que nada. Porque paso de que el vídeo dure... 17 minutos. Suena casual, ¿sabes? Donde me quiero enfocar en Meluisi. Sinceramente. Me he puesto holográfica en el... En el... En el este. En el EIS. Y vamos a ver qué tal. ¡Ve a va! Hay que ganar esta ronda, ¿eh? Que no me quiero ir a por la... Ganar o perder este vídeo. Lo vais a tener el canal. ¡Legas! ¡Ve a va! Pero esto se gana, señores. Esto se gana, le he hecho como, ¿eh? Nos ponemos activos. Nos ponemos activos. Ya, va. A saber de que... Ya. Vale. Aquí arriba no hay nadie. Nos podríamos subir por aquí de una, yo creo, ¿eh? Si metemos un Bruce, ¿cómo lo veis? Ah, no. Me está aguantando aquí... Mi amigo el panda. Bueno, amigo. Ya te digo yo que... Es buenísimo. Se ha metido para dentro. Se ha muerto. Vale, tranquilidad, amigos. Miembro de los enemigos. Vamos. ¡Achan todo! ¡Gente! Like. Suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. No sé por qué he hecho un corazón, pero bueno, sinceramente me la suda. Un placer. Nos vemos. ¡Viva Murcia! Gente. Ya sabéis. ¡Viva Melusi! Adiós. Gracias.